Nació de ti Esta música va a irte donde quiera que la escuche tu traición La noche más absurda, el día más triste Cuando estás riendo, cuando llore tu ilusión Perdóname si es Dios ¿Quién quiso castigarte al fin? Si hay llantos que pueden perseguir así Si estas notas que nacieron por tu amor Al final son un silicio Que abre heridas de una historia Son suplicios, son memorias Cuando lleno mi dolor Se alzará cada vez que oigas Esta canción Nació Nació de ti Buscando entre las sombras un destino Y hoy sé que es cruel, brutal Que sea el castigo que te doy Sin decirlo esta canción Dirá tu nombre Sin decirlo con tu nombre estaré yo Los ojos casi ciegos de mi asombro Junto a la sombra Junto a la sombra de perderte Y no morir Perdóname si es Dios ¿Quién quiso castigarte al fin? Si hay llantos que pueden perseguir así Si estas notas que nacieron por tu amor Al final son un silicio Al final son un silicio Que abre heridas de una historia Son suplicios, son memorias No, 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 no Cuánto lleno mi dolor Se alzará cada vez que oigas Esta canción ¡Gracias!